Dice así, dice el maestro Está gallo, está gallito Está gallo, está gallo Lola, lola, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo caje Yo traigo armonía ¡A su santo hogar! ¡Lleva! ¡Se acerca la Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Se fue el veterano! ¡El veterano! ¡Gracias Dios mío! ¡Permitime esa idea! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Lo dije! ¡Vamos! ¡Y con que no me despido! ¡Y nos va a ser un feliz año! ¡El deseo de corazón! ¡El gallito de la sangre! ¡Corazón! ¡Agua! ¡Y dice! ¡Asaadtro de Navidad! ¡Cammie! ¡Esta. ¡Vamos! ¡Saltos de Navidad! 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 Adiós